Los Diablos Rojos del Toluca volvieron a dejar ir juntos en la bombonera en esta apertura 2023 en la Liga MX. Un escenario que en otros torneos representaba una aduana infranqueable para los clubes rivales y que en este certamen está saltando a placer, pues solamente dos de cinco visitantes no se ha llevado un botín del Nemesio X, tendencia que ha provocado la molestia de la directiva. El equipo de Nacho Ambrisa apenas suma nueve puntos en 18 disputados en el Infierno, donde han ganado dos partidos, empatado tres y perdido uno más. Rendimiento que abona poco al balance general, donde los Escarlatas registran cinco puntos de 12 posibles. Tras el empate ante Chivas, Toluca ligó tres partidos sin victoria en el torneo, los últimos dos en casa con los empates contra el Rebaño y el América, por lo que la cuenta oficial de Los Diablos publicó un mensaje lleno de positivismo, encontrando como respuesta un sonoro regaño del directivo choricero Francisco Zuinaga. No podemos dejar ir puntos así en casa, mucho que mejorar en cada partido. Si es que queremos y creemos en alcanzar el objetivo que trazamos, todo depende de nosotros, tenemos todo para lograrlo, así que enfocados en lo nuestro sin ceder un ápice. Exigencia máxima, replicó, con estas palabras Nacho Ambrisa tiene la soga muy apretada al cuello, por lo que podría ser esta semana tormentosa si no llegase a sacar victorias en los próximos duelos que se le vienen al Toluca. Déjanos tu comentario, además te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, si te gustó el video déjanos un like y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos nuevo contenido. Informo para ustedes, Eric Sánchez. ¡Gracias!